Bueno familia, como siempre para los que no me conocéis, soy Helio y hoy voy a enseñaros para qué sirve ese agujero extra que tiene vuestras playeras. ¡Empezamos! Bueno, pues estaba aquí con Johnny en kilómetro vertical y tal, y estábamos hablando de vídeos y no vídeos que me gustaría hacer, que tengo pensado, que tengo en mente y tal. Y hoy voy a hacer un vídeo contándoos un dato que estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis. Yo de hecho lo descubrí gracias a YouTube también, pues como soy una persona curiosa y tal. Y un día estaba de estos que estás inspirado y estaba viendo las playeras, zapatillas para los que no sois de Cantabria, y seguro que hoy muchos de vosotros os habéis dado cuenta que vuestras zapatillas tendrán dos agujeros. Tienen el agujero donde tenéis metido el cordón y hay otro detrás. Pues si alguno no lo sabéis, aquí tenéis el agujero este. Y diréis, ¿y para qué sirve ese agujero? Muchos de nosotros, yo entre ellos, siempre hemos pensado que los agujeros estos eran para escoger uno u otro, dependiendo del tamaño de tu tobillo o la comodidad a la hora de amarrar. Pero la realidad es que este agujero es para amarrar los cordones. Yo lo descubrí, ya os digo, buscando por internet. La forma de amarrar los cordones que tenemos todos es esta, la mítica. Un cordón por cada agujero, el nudo y ya está, amarrado. Y así muchas veces nos pasa que esto se nos queda como suelto y no tenemos suficiente sujeción en el pie. Si queremos darle sujeción y que por ejemplo no nos entren piedras, y bueno, piedras también te pueden entrar, pero a la hora de amarrarte con respecto al tobillo te va a apretar mucho más. Si es utilizando el otro agujero que tenemos, para amarrar la forma es esta. Metemos el cordón uno por aquí y el otro por aquí. Vale, ya tenemos colocado el cordón, así. Ahora tensamos, tensamos bien la playera, vale, y ahora cruzamos. Metemos un cordón por aquí y el otro por aquí. Entonces tiramos y así ya nos queda bien amarrada la playera. Aquí se nos cierra bien en el tobillo, es más difícil que nos entren piedras y amarramos el cordón, vale. Pues así está. Tengo claro que muchos vais a dormir igual de tranquilos, pero bueno, más de uno seguro que os vais a poder ir a la cama esta noche habiendo aprendido una cosa nueva gracias a Helio, para que luego veáis si merece la pena o no suscribirse a mi canal. Así que bueno, deciros que si ya lo conocíais pues nada, pero si acabáis de descubrir este dato y siempre habéis pensado, ¿para qué sirve ese agujero? Yo os acabo de sacar de dudas, os pediría que compartierais este vídeo para ayudar al resto de la humanidad a salir de dudas. Así que nada familia, nos vemos. Hasta pronto. Mapa las gafas, eh. Gracias. 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 Gracias.